Hola queridos amigos y seguidores de nuestro Facebook hoy tenemos en el estudio una producción de fotografía de productos así que en breve comenzaremos a hacer una producción muy especial y por ahí si da el tiempo compartiré lo que estamos haciendo en vivo a través de Facebook muchísimas gracias y no olviden suscribirse al canal de YouTube los espero, gracias bueno como habíamos prometido hace un rato vamos a mostrar el trabajo que estamos haciendo ahora de fotografía de productos miren esta belleza para la gente que pregunta esto que estoy fotografiando hoy es para un catálogo es un tablero artesanal de ajedrez de la gente de piezas artesanales decorativas así bueno vamos a dejar la cámara prendida mientras estamos trabajando y le mostramos a todos nuestros seguidores y a nuestros amigos como es una jornada de trabajo acá en el estudio de la LUF Multimedia espero les guste bueno ahora habría que ordenar los blancos ¿saco esto? si, 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 yo voy a reordenar esto ok vamos con una torre después le voy a hacer un panadito para que vean como queda el tablero armado y 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 interesantísimo para fotografiar y más como destino de fotografía de productos de una página web así que pronto habrá más novedades sobre esta empresa listo, vamos a ver si se despiertan los flashes, listo no, no, esta esta perfecta ahí el negro fue un poco más problemático, nos daba mucho contraste cuando hacíamos las dos piezas simultáneas, pero ahora estamos trabajando con blanco, con los dos flashes, con los mini softbox estamos pero perfectos, vamos a poner plomo en la cámara empezamos vamos a sacar ahora desde los reflejos en el tablero hasta las piezas principales haciendo foco en la primera línea del tablero ahí confirmo los dos flashes, ahora voy a hacer foco en la línea de atrás la verdad que hermosos los detalles mezclando un poco más corto listo, confirman los flashes, bueno mario rosa fíjate si movemos la primera fila como hicimos con los otros entonces, movemos este, movemos este, vamos a mover este, intercalado, ahí, ahí si movemos se ve más el rey bueno este es el backstage, ahí se ve parte de la estudio, se ve el otro softbox arriba mío la cámara Nikon y seguimos fotografiando, bueno vamos a ver si ponemos ahora una vista alternativa de la cámara del vivo, para que puedan ver que es lo que estamos haciendo, ahí me acabo de haber puesto el softbox esto es un reality total, vamos a orientar el trípode de esta, ahí se va a ver el tablero mientras estoy fotografiando hacemos foco en las primeras fichas, cosa que la profundidad del campo nos debe estar también hasta la segunda fila segunda fila que sería la realeza otra, otro cambiamos el punto de enfoque por uno lateral ahora y hacemos un par de disparitos más para la gente que quiere saber como estoy trabajando con dos flashes satélites están controlados por un radio disparador Johnnuo, que me permite ir manejando todos los parámetros de iluminación estoy trabajando en TTL, el flash principal está atenuado en menos 3 y el otro está en 0 la potencia voy a chequear la vuelta que funcionan los dos, funcionan los dos el esquema de iluminación que estoy usando es frontal tengo una lámpara que la estoy utilizando un poco más desplazada como luz de relleno y la luz que está del lado de mi derecha es la principal lo usé de esa forma porque había mucha diferencia entre el blanco y el negro y tuvimos que iluminar con un LED a 45 grados las piezas negras porque salían muy blancas las blancas y las negras salían su vez puestas entonces con el LED de iluminación continua lo pude compensar a esto y estoy usando también un CTL bastante atípico en la cámara estoy usando un 320 de segundo porque a veces estoy con la cámara en mano a veces estoy en trípode y quiero minimizar cualquier movimiento porque esto va para catálogo y la foto tiene que salir totalmente nítida entonces estoy trabajando a 320 de velocidad como quiero una buena profundidad de campo que se vea bien la primera y la segunda fila estoy usando foco 10 y para que se puedan ampliar si hiciera falta a 2 o 3 metros la foto estoy trabajando 200 ISO esto es alguna consideración técnica de lo que estoy haciendo sigo haciéndole fotos y ustedes siguen espiando ahora es más chico el plano porque ya hemos sacado fichas primero voy a hacer foco en las dos figuras laterales siempre recomiendo hacer foco en el sujeto que está siempre adelante cosa que por la profundidad de campo podamos tener todo el detalle que hace falta en el estudio tengo 4 lámparas de bajo consumo que en el Facebook Live se ven muy sobreaspuestas pero con la cámara Nikon no tengo ningún problema vamos a despertar el flash ¿por qué digo despertar el flash? porque cuando uno no está trabajando durante cierto tiempo entran en el stand-by entonces hay que usar el botón a medio de disparo y ya hace de vuelta la medición del flash o si no apretar el botón de test y se hace el lanzamiento del flash ahí tengo funcionando los dos, sigo con el shooting apunto con las figuras laterales me fijo que la línea del tablero esté a plomo y otra cosa que después les voy a mostrar cuando revelo en las fotos trato de no cortar el reflejo porque el tablero es despejado y realmente el reflejo le da mucho dramatismo a la imagen ahora voy a hacer foco en la figura que está a la extrema derecha ya van a ver luego el detalle que hay en las armaduras es un laburazo el de esta artista ahora hago centro en el ray nunca me quedo con una toma, hago un plano, después hago uno más corto hago varios enfoques cosa de que si me da un error el autofocus por infrarrojo porque el tablero es despejado tenga tres o cuatro alternativas para asegurar la foto bueno amigos, espero que les haya gustado este Facebook Live que quisimos implementar como una forma de mostrar que es lo que hacemos día a día trabajando acá en el estudio y nos vemos en el próximo Facebook Live no olviden suscribirse al canal de YouTube y muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de trabajo chau chau